En Jalapa pasó desapercibido el Día Mundial del SIDA, aunque para el Ministerio de Salud dijeron que estaban brindando capacitaciones de prevención y medicamentos para personas portadoras del VIH. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos este día pasó desapercibido y nos da la información Cecilia Aguirre. En el VIH, personas viviendo con VIH hemos visto en realidad en el departamento un retroceso en temas de atención integral a las personas que ven con VIH. De hecho hemos nosotros solicitado estadísticas oportunas para conocer cómo está el departamento y cómo se ha ido abordando este tema. Y tampoco hemos tenido la oportunidad de tenerlas porque independientemente del registro que se tiene, también hay un subregistro de las personas que tienen VIH que el sistema de salud no las ha podido apoyar. Nosotros desarrollamos el monitoreo oportuno, hemos hecho las consultas necesarias para poder tener la información. Es decir, los monitoreos que nosotros desarrollamos son en base a la Ley del Procuradur de Derechos Humanos que nos permite poder desarrollar este tipo de acciones importantes. En este sentido, nosotros nos sentimos altamente preocupados que en el departamento de Jalapa no se le esté dando la atención integral e inmediata a las personas que viven con VIH. Esto significa que no tienen una clínica especial para poder tratarlas, que no tienen recursos para poder darles sus medicamentos, que es una obligación del Estado poder otorgárselas. Así les manda ellos la ley poder otorgárselas y que tampoco existen gestiones para poder atender la demanda de los usuarios. Hemos visto retroceso, como mencionaba a un inicio, porque ahora ni siquiera se hacen las pruebas de hace dos años, no se hace en campaña, no se hace sensibilización como se hace en otros departamentos y esta es una cuestión que debe ser atendida desde el área de salud. No entendemos por qué cuando incluso sin recursos se ha hecho campaña de prevención, de sensibilización en este tema y ahora en este momento no. Siendo un derecho humano de las personas el poder conocer cómo prevenir estos temas y que no se está considerando por parte de los responsables y los responsables son el Ministerio de Salud, el Hospital Nacional y todos los que están haciendo salud en este momento en el departamento de Jalapa. Nosotros en el expediente de mérito estamos recomendando al director del área de salud que realice las gestiones a la verdad posible ante el Ministerio de Salud para crear una unidad de atención a personas diagnosticadas con VIH en el departamento de Jalapa, pues ni siquiera contamos con una oficina integral de atención para poder darle tratamiento oportuno a las personas que ahora viven en VIH. Para los T21, los chapines y el mundo, no. Dijalapa.net